Música Fortalecen ayudas habitacionales desde el área de desarrollo social del municipio Brindaron detalles del relanzamiento de un plan que busca mejorar Algunos aspectos edilicios en diferentes barrios de la ciudad En ese sentido marcaron que el último lunes arrancó la inscripción Mejorar la vivienda en aquellas situaciones para aquellas personas que por ahí no tienen trabajo formal Que no tienen, o que tienen trabajo formal pero que no tienen los ingresos que superen el salario mínimo vital y móvil Que actualmente son los 9.500 pesos Nada, fundamentalmente trabajar con aquella población que hoy en día no puede realizar la mejora Municipales, debate en salario Florencia Balsategui, secretaria general del gremio municipal Marcó que hay preocupación entre los empleados acerca del debate que se está dando en el tema paritario Fundamentalmente por la situación de la suma que todos los años se entrega en materia de superávit Entonces el tema estaría con que si pudiera el intendente subirnos algo de la suma previsional que tenemos al básico Para levantarlo un poco y después que nos dé el aumento Pero que el básico teniendo un poquitito más de sustancia lo poco que nos den se va a notar Feriados con vacaciones Juan Zunino, titular de una agencia de turismo local Manifestó que es importante la cantidad de vecinos de Mercedes que estarán viajando a distintos puntos del país en el próximo feriado largo Que será a partir del jueves santo y que se va a prolongar hasta el lunes inclusive Sí, sí, va a tener mucho movimiento Va a salir mucha gente porque ya te digo Todo lo que es la salida en aéreo está todo vendido Y hay muchos lugares que no hay tampoco disponibilidad hotelera Celebración Santa El próximo domingo se celebra el Domingo de Ramos Lo cual marca un fuerte comienzo para la Semana Santa Si yo hablo de muerte hablo de tristeza Pero si yo hablo de vida nueva hablo de alegría Entonces yo muriendo, muriendo a mis gustos A todo aquello que a mí me parece central en la vida Para que el otro viva y el otro sea feliz y el otro se realice Inmediatamente voy a encontrar la felicidad Entonces muriendo soy feliz No decir Pepe es masoquista No, no, porque mi felicidad no es mi muerte Sino la vida del otro